Es una ciudad muy extendida, entonces requiere de taxis y también requiere de mototaxis y mal haría cualquier candidato, alcalde o alcaldesa en decir que va a ordenar el tránsito, que es lo que todos queremos, a costa de personas que trabajan en taxis, mototaxis y combis. Pero es posible concertar y yo soy una persona de concertación. Yo he sido parte del gobierno de transición. Y en el gobierno de transición esa concertación ha dado resultados. Ha dado resultados. Hoy día tenemos, por ejemplo, 11 presupuestos estratégicos para la infancia hechos por las mesas de concertación de lucha contra la pobreza. Registro, prevención de desnutrición. Esa óptica social que se basa en la concertación es algo que le falta a Lima. Por eso necesitamos, sí, las fuerzas vivas de los que invierten, de los que se arriesgan, esos emprendedores que le han cambiado el rostro a Lima, esos emprendedores que son parte de nuestro movimiento como en Jabón Mayo y que también lo son en Tallacaja, en las zonas rurales con el proyecto de Sierra Productiva que tú tanto valoras y que es parte de nuestro movimiento, en Lima eso tiene una expresión. Y nosotros somos una representación de eso y buscamos esa representación que requiere también una municipalidad mucho más firme, mucho más presente en generar entornos que les permitan a las personas que si salen de la pobreza no vuelvan a regresar a ella. Es decir, una señora que es una emprendedora, tipo, que vende jugos, que le roban la licuadora, ahí quedó, ¿no es cierto? Una persona que invierte en su pequeña empresa, una pequeña empresa familiar y que es víctima también de un delito patrimonial, sufre, se descapitaliza. Por lo tanto nosotros sí necesitamos ser eficaz, tener un estado activo y eficaz en la municipalidad. Bueno, pero ¿cómo se va a lograr eso? Porque estos consejos de coordinación, estos consejos de seguridad, son consejos de coordinación, eventualmente de planificación, pero no tienen mando concreto, el alcalde no tiene un mando sobre la policía, la policía es autónoma en última instancia. Entonces los alcaldes se quejan de eso, ¿no? Finalmente pueden hablar, pero no tienen mando sobre el comisario. En la ley dice que lideran, ¿no? Y es muy importante. Lo que pasa es que tenemos tres mandos policiales en Lima Metropolitana, hay que reducirlo a uno, hay que hacerlo de Bogotá. Yo he estado en Bogotá, he estudiado el tema de la policía en Bogotá, he visto cómo en Bogotá y en Medellín las reformas que vienen desde Antanas Mocus, Peñalosa, Garzón, ahora un poquito menos, pero ellos tres realmente lograron reducir la criminalidad altísima que tenía Bogotá y también se redujo en Medellín y eso supone no un sistema similar al que tenemos nosotros, pero sí medidas que se aplican dentro del marco que nosotros tenemos. Lo que pasa es que hasta ahora no lo han hecho. Y las personas piensan que la seguridad es la policía y que el transporte es el Ministerio de Transporte y que eso no es responsabilidad del alcalde. Y sí lo es. Y sí lo es. Bueno, en cierto sentido lo es, ¿no? Pero... Sí lo es. Sí lo es. Lo es. Concertar con su policía, liderar a su policía, decirle por aquí, la mayor parte de los delitos que tenemos afortunadamente todavía en Lima son delitos, robo, arrebato, son patrimoniales y pueden ser prevenidos. Lo que pasa es que estamos caminando hacia un... hacia una ciudad que tiene más homicidios, hacia una ciudad donde hay más bandas organizadas. ¿Cómo hacer con las pandillas? Donde hay... Con las pandillas, prevención. Las pandillas requieren prevención y control. Hoy día, en Salvador, que ha tenido leyes de mano dura, de supermano dura, ha visto que se han incrementado las maras o pandillas. Y la violencia ha explosionado. Y hoy día, el gobierno actual, en San Salvador y en las otras ciudades de El Salvador, están poniendo muchísimo más énfasis en políticas de prevención. Y las tenemos. En El Callao hay personas expandilleros, la policía tiene extraordinarios programas. Si no les damos oportunidades a los jóvenes, si no tenemos espacios amplios públicos, si no tenemos oportunidades de empleo, si no los retenemos en la escuela, ¿y por qué? ¿Y por qué, me pregunto yo, Jaime Castañeda, no ha asumido la educación? Le corresponde por el régimen especial de Lima. ¿Y por qué no se mueve a la salud? Es muy fácil tener clínicas de la solidaridad, que la gente aprecia, por supuesto, pero es mejor tener un buen hospital que funcione, con respeto y con rapidez. No, no, estos son hospitales de la solidaridad. Sí, sí, sí. Ahí hay dos cosas que las personas aprecian. Un trato respetuoso y un trato diligente. Así es. Pero hay que hacer eso en los hospitales de la Gran Lima. Pero esos hospitales no han sido transferidos. No han sido transferidos porque él no quiere que se transfieran. Ah, él no quiere que se transfieran. Y entonces tenemos que asumir, pues, tenemos que asumir la ciudad para que las oportunidades de los limeños y las limeñas realmente se den. Y que todos los que emprenden un negocio en nuestro país, una pequeña empresa, tengan esa gran posibilidad de tener una municipalidad cercana, un alcalde, una alcaldesa cercana. Ahora, en el tema del transporte, ha habido un avance fundamental, que es el asunto del Metropolitano, que todavía no se inaugura. Ellos de paso nos acaban de informar que ha habido un... han sido avaleados, ha habido unos atentados contra tres estaciones del Metropolitano, con disparos a las lunas, una cosa inaudita. Bueno, pero este Metropolitano, pues, va a ser una solución, por lo menos, parcial. Es una solución parcial y también lo va a ser que en abril se va a inaugurar una parte importante del tren eléctrico con inversión estatal, como hemos visto, ahora ha salido el ministro de Transportes también a decirlo. Y entre el Metropolitano y el tren van a resolver una parte de la demanda que todavía es pequeña. En el estudio de factibilidad del Metropolitano dicen 3% de la demanda. Los dos juntos será, pues, 9%. El problema, Jaime, es tener la autoridad y saber por dónde caminar para que esos 400 kilómetros que son los congestionados de Lima puedan ser ordenados. Bogotá tiene la mitad de las rutas y la mitad de los buses y funciona mejor que nosotros. Eso no supone dejar a nadie en la calle. Pero yo no quiero, tú no quieres, nadie quiere que las personas, las chicas que llegan de estudiar o las madres que van a trabajar, a lavar ropa, a la molina y que tienen que regresar a San Juan del Urigancho, que llegan muy tarde, las dejen tres paraderos antes, sufran violaciones, sufran robos. Realmente el tema del ordenamiento de la autoridad en el transporte es fundamental por la vida y la seguridad de la gente. Ahora, estás yendo en alianza con Marco Arana, ¿no? Que ya ni siquiera se sabe si va a ser candidato a la presidencia porque su candidatura de alguna manera estaría abortando, por decirlo así, es decir, no está creciendo, ¿no? Lo que nos han dicho el propio Marco es que ellos van a tener un encuentro nacional, una asamblea nacional, un congreso donde van a definir si él va o no va a la presidencia. Él creo que nunca dijo que iba a ser candidato a la presidencia, sino que aspiraba y que él lo definiría. Esto lo van a definir muy pronto. El Lima, Tierra y Libertad, es un movimiento muy vital, es muy interesante, es un movimiento de mucha juventud, de mucha alegría. Lima es optimista, Lima necesita de esa juventud. Lima es muy joven también. Así que nosotros estamos muy contentos de tener este acuerdo político con Tierra y Libertad y también con Lima para Todos y con la democracia cristiana y estamos entrando con sectores de emprendedores. Lima para Todos es una agrupación de organizaciones de izquierda y de asociaciones populares de mercados, de autoempleados, el foro MIPE, estas asociaciones populares y partidos. En Lima para Todos está, por ejemplo, el Partido Nacionalista, ¿no? Algunos, es que hay varios sectores del Partido Nacionalista. En los distritos hay personas del Partido Nacionalista dentro de Lima para Todos, pero como Partido Nacionalista no está en Lima para Todos. Hasta ahora estos son los acuerdos políticos que están marchando en esta candidatura. Es una candidatura, entonces, que expresa a otros sectores y a algo nuevo en la ciudad de Lima. Muy bien. Y eso es lo bueno. Susana Villarán. Una buena nueva para Lima. Bueno, ojalá que, efectivamente. Susana Villarán, entonces, candidata a la Municipalidad de Lima. Has tenido dos Villaranes en tu programa. A Dios mío, ¿qué vas a decir? Ah, chao, Jaime. Había habido de hacerte alguna pregunta sobre el Jockey Plaza, en fin, el Jockey Club, pero en fin, no se vinculan. No, pero ya, con él, ya te... No se vinculan. Muy bien. Bueno, Susana Villarán, gracias por su participación. En la hora N, vamos a una pausa, regresamos ahora con Carmen Maqueboy, historiadora, que acaba de publicar un libro interesantísimo sobre la ideología, digamos, nacionalista, casi guerrerista de los chilenos durante la Guerra del Pacífico, la manera como se conquistaba los corazones y las mentes de los chilenos para llevarlos a esta guerra. Regresamos.